hola cómo están buenos días hoy vinimos acá a cerámica healer y nos atiende estela la dueña del lugar y bueno nos va a mostrar un poquito las cosas que tenemos en un local de insumos muchas veces en nuestro canal nos preguntan sobre las herramientas cuáles son las recomendadas para los que recién arrancan qué cosas podemos conseguir en una casa de insumos así que bueno vinimos a visitar la estela que nos abre la puerta del taller y nos va a contar un poquito lo que podemos conseguir para trabajar acá al menos en este negocio en la ciudad de mar de plaza contamos estela que por ejemplo generalmente cuando viene alguien que no o sea que recién empieza a hacer cerámica qué cosas le recomiendas que se lleve mira vienen algunas cosas armadas y estandarizado un poco de todo y después tenemos individualmente estecas tanza devastador siempre lo más básico recomendamos algo para hacer el retoque en húmedo y algo para la parte del retoque ya seco final que puede ser esponja lija toda esa parte bien lo básico básico que siempre recomendamos es una lama que mucha gente la reemplaza por en algún artículo de la casa como una tarjeta o eso el que tiene la posibilidad lo hace con eso algún punzón o cuchillita en este caso en este juego no viene la cuchilla fina o lanceta que es algo es uno de los objetos más utilizados un desbastador o ahuecador que eso siempre se usa mucho para los interiores para ahuecar las piezas desbastar para sacar imperfecciones en este caso viene una esteca de madera la tanza para cortar la arcilla y una lama y por supuesto la esponja para hacer el retoque bien nosotros en nuestros videos usamos mucho la lanceta que en realidad es un poco la que estás reemplazando acá que ahora la voy a mostrar lanceta dentada se llama verdad y la particularidad que tiene es que los dientecitos sesos muchas veces los usan para la parte de costura claro para pegar asas y demás es como y esto es toda la parte que hacemos para los cortes y para los rebordes de hecho yo no entorno lo uso mucho también para la terminación de los bordes de las piezas y demás y acá veo que armaron ustedes un kit con herramientas nacionales eso es lo que lo que te decía al principio del digamos la opción nuestra casera sí sí lo que veo a simple vista o sea no es por nada no tengo nada contra lo chino pero si se nota una herramienta de muchísima mejor calidad claro acá tenés como si fuera la estequita de madera que reemplaza que está muy buena está grande de hecho te digo que si tuviera que elegir entre las dos me quedaría con esta porque la calidad de las herramientas es distinta la lama es un poco más rígida claro claro tal vez la esponjita no tenés pero se venden todas las esponjas sí las esponjas tenemos así sí chiquititas bien importante que las esponjas estos sean fíjense es como un grano hiper fino no porque si no se desgrana mucho estas son muy buenas en realidad estas son de pastina son de otro uso pero hemos encontrado como muy buena función y después lo que son las lijas esponjas que estas son maravillosas bien esto para cuando la pieza ya está bien bien seca perfecto bueno está bien en rígida está genial para hacer las bases de los platos cuando tenés las puntas de la taza buenísimo y después hay algo que ahora está como re de moda que todo el mundo quiere que son esos abocadores que es como para hacer un talladito sobre la superficie esto para trabajar cuando las piezas ya están en estado de cuero sí que tenés por ejemplo si puntas redondas también las hemos mostrado en algunos de nuestros tutoriales porque las hemos usado sobre todo los que hacemos detalles con textura están interesantes se usan más que nada para esto como un aguacador superficial no no es tanto para escultura para escultura cuáles usaríamos en el caso de necesitar hacer un aguacado en escultura bien esto también los podemos usar como retorneadores en el torno al alfarero no exacto porque muchas veces piden los los guerrillos esos que son más vales caseros que comerciales sí porque esto de cinta acero es lo mejor o sea es lo mejor que podés encontrar porque realmente sí para torno alfarería y bueno aguacado también es el plano vienen todos en distintos formatos y en distintos tamaños que yo me parece que me voy a llevar este para mi torno me gustó mira qué buen tamaño está recómoda esta herramienta me encanta bueno bien bueno esta me la llevo y después acá tenemos estos aguacadores más chiquititos que estos también sirven para escultura si esto para cuando aguacamos una pieza también lo ponemos para hacer una textura pero bueno ahora la verdad que estos que vienen con el detalle de terminación en goma sinceramente para mí le han ganado a lo que es el tratamiento superficial porque una cosa es esto aguacar la escultura con esto y otra cosa es trabajar el detalle exterior te queda mucho más lindo esto porque come distinto y los que vienen también así para en grafía de demás chiquititos son estos que vienen con distintas puntas también mira qué bueno que vienen en plano angular redondo la gotita y con todas combinaciones siempre claro 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 muy bueno muy bueno genial los dos lo llevan siempre para para grafiar buenísimo y después bueno lo que me gustaría mostrar también es el tema de los pasteles y las acuarelas esto siempre se trabaja con las piezas esto es una pregunta que nos hace mucho a través de las redes también el tema de si se trabaja solo sobre bizcocho o se puede utilizar también en seco se puede utilizar en seco siempre el agarre es mejor cuando la pieza está bizcochada bien o sea es más simple para para la pintura digamos cada vez como que el mismo bizcocho te hace bien bueno la porosidad del bizcocho es lo que hace que esto es una manera también de darle color al y ustedes los engobes por ejemplo los trabajan con agua en polvo tenemos de las dos opciones los engobes en crema que lo fabricamos nosotros a base de óxidos en su esto ya se venden en polvo y así dice que ahí nos pueden mostrar el hackeado no leí por supuesto estos son los hackeados y hay que bonitos en gobe hackeados tienen detalles así de texturas muy bonitos esto es mitad con el esmalte para que veas cómo reacciona con el esmalte y sin esmalte la verdad que no tiene nada que enviarle a un esmalte hackeado sinceramente esto está bueno porque fíjense es una posibilidad que la puedes trabajar en crudo y después del bizcochado el esmalte y te queda realmente parece un esmalte hackeado en los hackeadores se venden también sueltos para el que quiera investigar incursionar y hacer pruebas tanto de matite como arena vienen parada bien y tengo una pregunta en qué porcentaje se agrega por ejemplo yo tengo un esmalte blanco y quiero agregarle un hackeador en qué porcentaje lo agregó y ahí recomendamos más o menos un 5 o un 7 por ciento dependiendo la digamos el acabado que quieras darle claro es un producto que le canta mucho por lo cual hay que tener mucho cuidado y estar reuniendo constantemente si por ahí son piezas que se marcan más en el bañado entonces te quedan como líneas más horizontales bien se recomienda por ahí más cuando esa pincel o soplete idealmente para que el hackeado quede bien esparcido bien buenísimo buenísimo entonces en gobes acá tenemos también calcinas o bajo cubiertas pigmentos puros también venden bueno podés conseguir esto es lo que solamente tengo una pregunta porque hay algo que mucha gente nos pregunta y si bien lo hemos explicado varias veces está bueno también escuchar a veces el pigmento y la calcina es lo mismo depende de la calidad depende del fabricante y alguno las calcinas que vienen de excelente calidad equivalen a un pigmento puro claro si te vas a dar cuenta en el precio no hay otra manera algunas calcinas o bajo esmaltes que también le llaman vienen diluidos ya como mezclados con un poquito de smc o de transparente y demás pero eso los abarata un montón en costo entonces siempre el pigmento puro nosotros lo recomendamos para el que te va a preparar un engobe bien porque tiene mayor poder de tinción o para el que va a preparar una arcilla así bien mezclada para preparar una pasta colorada mejor pero o vas a preparar un pastel una cuestión de una acuarela si vas a pintar en bizcocho y siempre con las calcinas y nosotros son productos que usamos en el taller por lo cual conocemos cuáles de funcionamiento bien y no es necesario agregarles nada que eso es algo que la gente siempre viste con pregunta si es fundamental agregar el smc o transparente no de fábrica después si uno quiere que adhiera más y demás bueno ya son pruebas y cuestiones claro que va a repetir cada uno bueno acá por ejemplo tenemos también para quienes van a arrancar hacer cerámica estas tornaditas están re lindas te corren muy bien no tiene nada que envidiarle a éstas que son tal vez más y son costosas tienen otra durabilidad estas se pueden usar de los dos lados el giratorio la base también bien soporta muy bueno muy bien el peso si vos le pones un disco mayor para una ocasión especial que tengas que hacer una pieza grande pero si esta es una opción más sobre todo para el que recién comienza y que no sabe si va a prosperar en la cerámica bien y después bueno también acá tienen bueno morteros pinzas vas a ver que tienes pinzas de racu pinzas desmaltadas donde las pinzas desmaltadas muchas veo que tienen muchas variantes que tiene que ver la forma de la pinza básicamente algunas lo que tienen es el tema de la comodidad por ejemplo el agarre en estas dos es el mismo o sea las dos agarran con cuatro puntos la facilidad que te da ésta es que haces la presión sólo para agarrar la pieza a sumergir sacas y ésta tenés que hacer la presión para abrir y cerrar que eso por ahí cuando son una cantidad de piezas termina y después hay otras que vienen como interior ya después vienen opciones más específicas ah mira que interesante esa no la conocía no que buena porque yo ando siempre con los dedos abriéndolo la contra que tiene es que tiene un diámetro fijo y después ya vienen estas otras que están buenas para piezas muy grandes porque el tema del agarre lo que hace es permite soportar un peso sin que esté centrado en un solo lugar que damos estabilidad claro claro y después ya viene específicamente la de plato bueno la de racu y demás bien perfecto para que usamos estas herramientas estela cuando para que las utilizarían esas son bases para cargar piezas que tienen la base esmaltada para que no se adhieran a la placa tenés esta que viene con tres puntas esta otra también de superficie más grande y después vienen las puntitas de acero bien chiquititas que esas se colocan directamente sobre una bolita de arcilla o directamente sobre la placa y colocas la pieza arriba y hace que no se ve el esmalte no no llegue a la placa y no se te pegue la pieza perfecto después por otro lado está el alambre para el que quiera armarlas el alambre de cántala de Nicrom y de distintos grosores gramajes para que el que quiera armar su propia punta pueda o soportes para colgar piezas también y soportes para cerámicos tenés para cargar cerámicos si tenemos simples y dobles a ver eso está bueno porque para que los vean esto lo ponemos así en la placa del horno digamos y si tenés mosaicos o cerámicos que esmaltar si o que cargar directamente los cargas de esta manera son re útiles te digo y además achicar un montón de volumen en el horno si te permiten aprovechar un montón el espacio si 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 las horneadas eso es fundamental también este tipo de herramientas que son como láminas son figuras que ya vienen digamos armadas de distintos colores que se colocan sobre la pieza en crudo y con una esponja y mucha paciencia se transfieren a la pieza después permiten el esmaltado es como una especie de engobe se pueden colocar sobre engobe o se pueden colocar sobre la pieza directamente en crudo tanto en seco como en húmedo siempre sobre la pieza húmeda es como más fácil que se adhiera claro 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 vienen distintos motivos y distintos colores después también vienen las láminas lisas para el que quiera armar su propio diseño y estamparlo sobre la pieza ah, re lindo después la otra opción para el que no le gusta tanto el pintado lo que vienen son calcos pero para tercera cocción o para el vidrio en 540 grados todos estos son para 700 eso siempre se aplica sobre una pieza ya esmaltada ya con las dos horneadas terminadas bien, está re lindo para cumpleaños si, hay un montón de opciones, guardas, lunares, lo que se te ocurra genial bueno, acá estamos, gracias Estela me voy re contenta con los materiales les cuento que acá nos regalaron cosas lindas para el taller así que gracias Estela vamos a seguir trabajando bueno, que tengas terminado ya gracias, gracias nos vamos uuuu gracias